Vamos con la teoría de más caricero, ¿ok? ¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? ¡Súper, mea genial, fabuloso like! ¡A full hermano y que me reque! ¿Listo? Ok, ese ya lo vimos, ya, ya lo vimos Número 19 Kevin McAllister crece para convertirse en Jigsaw Sí, esta teoría fue bastante fuerte Franquicia Home Alone, Franquicia Saw Esta teoría está bastante fuerte, de hecho, sobre todo cuando Él empezó a hacer películas, el actor obviamente Empezó a hacer ciertas películas que están muy arraigadas a Saw O literalmente, actuales en alguna, ¿no? Se ve que lo que iba a hacer antes, es la otra manera ¿No es cierto, Mr. Home Invader? Como todos saben, las dos primeras películas de Home Alone Tratan sobre Kevin poniendo trampas contra un par de estúpidos ¡Huevón, huevón! Eso, yo no me había dado cuenta de esto ¿Cómo los padres dejan esta huevada ahí? ¡Hermanos, son, son cuetes! Son fútbol artificiales y mira, al lado del... ¡No! ¡Me estás jodiendo! Son los peores padres del mundo, huevón Además que lo dejaron, ¿cuánto? ¿Dos o tres veces solo? ¡No! Pero, ¿no parece que se divierte demasiado torturando y causando un dolor extremo a estos hombres? Sí, era chucha, era chucha él Según varios, Kevin nunca superó su necesidad de crear elaboradas trampas Cambió su nombre a John Kramer y se convirtió en el asesino Jigsaw Que podría ser, no lo veo como algo difícil o inverosímil Podría ser posible, ¿sí? Ahora, son franquicias diferentes y son directores diferentes Por lo que no hay una razón lógica Pero sí se podría cruzar, yo creo que la gente trata de buscar cosas en donde no la hay, ¿no? Para satisfacer su necesidad psicótica de torturar gente Bueno, la línea de tiempo realmente no cuadra Ya que Kevin tiene ocho años en 1990 Mientras que Jigsaw está en sus cincuenta a principios de la década del 2000 Claro, ahí es inverosímil No, pero yo tampoco creo esto O sea, que el director haya dicho ¿Sabes qué? Vamos a hacer una franquicia llamada Saw Está bien, pero esta weá viene de mi pobre angelito Él se convirtió en, no sé, no lo creo, ¿no? No creo un director pensando en decir, diciendo eso, weá ¿Qué opinan ustedes, ah? Para mí es una cosa inverosímil, hermano Tal cual Pero eso es lo de menos Que yo soy Jigsaw Que Kevin McAllister creció para convertirse en Jigsaw de Saw Así la gente se caga de la risa Y así fue como aprendió Eso la he oído Eso la he oído La cuidad de tonta, weán ¿Qué opinan ustedes, chicos? Déjenme mega genial, pauloso Like, video cortito, no voy a estar revinando esto ni nada